Bueno, estamos llegando a Manhattan. La estatua de libertad ha quedado atrás, el diablo lejos, y la llegada a Manhattan desde el barco es realmente espectacular, ¿eh? Mola, ¿verdad? Mola mucho. Ha sido horrible subir ahí. Hemos sobrevivido a la puta estatua de la libertad. Ha sido terrible. No vuelvo a subir en mi vida, vamos, ni aunque me ponga un fajo de billetes arriba. Bueno, si me pongo un fajo de billetes igual sea. Pero... Qué horror ha sido, ¿eh? Pero ahora estamos llegando a Manhattan, que es más bonito, ¿no? Sí. Sí, es menos peligroso. Ya te digo.